El Ministerio de Educación Nicaragüense realizó la salida oficial de la primera caravana con 200.000 quintales de alimentos para garantizar la merienda escolar durante los primeros días de clases en todos los colegios. El cumplimiento de las instrucciones del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la Vicepresidenta Rosario Murillo, dándole el salido oficial a la primera caravana de vehículos que transporta la merienda escolar. Esta merienda escolar se ha preparado por muchos meses en el acopio, la revisión, el botecaje y ahora la carga y la distribución. La merienda escolar va a llegar a todos los centros de estudio del país para todas las niñas y niños de educación inicial, primero, segundo y tercer nivel. Va a llegar para todos los niños y niñas de primaria, de primaria regular y de la primaria multigrado. Va a llegar también para el 100% de estudiantes de las escuelas de educación especial y va a llegar también para todas y todos los jóvenes de la secundaria, del campo y de las escuelas normales. En este diario se van a elaborar 1.200.000 raciones de alimentos calientes, nutritivos que aportan energía para el aprendizaje. Esto garantiza que los estudiantes están con alimento, con energía para la concentración, para el análisis, para el desarrollo de nuevos conocimientos desde las diferentes asignaturas de estudio. Así que estamos listos esta mañana para la salida de esta primer caravana que en todos estos días, antes del primer día de clase, que es el 23 de enero, estará trasladando 200.000 quintales de productos alimenticios. De ellos, 175.195 galones de aceite, están 50.000 quintales de arroz, aproximadamente la misma cantidad de cereales, de frijoles también, maíz y harina de trigo. Todos estos alimentos, entonces, han sido una inversión con recursos nacionales del presupuesto nacional de la república y también con aporte del programa mundial de alimentos y diferentes gobiernos y pueblos hermanos que respaldan esta inversión del gobierno de reconciliación y unidad nacional. De tal manera que esta inversión que redondea 400 millones de córdoba, tienen un 85% de recursos nacionales y un 15% de recursos aportados por el programa mundial de alimentos. El aporte del programa mundial de alimentos para esta, la primera distribución de este nuevo año, asciende a casi 4 millones de dólares, 3.9 por ser exactos. Y esto quiere decir, 1.600 toneladas métricas de los alimentos que ya nos ha comentado el señor Venegas. Y estos alimentos del aporte del programa mundial de alimentos serán para 182.000 niñas y niños en 14 municipios en la zona de la región autónoma del Caribe Norte y en Ginoteca. Y también quería destacar, perdón, subrayar que esta vez en esta primera distribución también hemos podido incluir un frijol rojo biofortificado, producido por, desarrollado por INTA y producido por pequeñas productores y pequeños productores. Y este frijol rojo tiene niveles más altos de hierro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.